Hemos iniciado ya la difusión. La convocatoria es una reedición de este proyecto que surgió en el 2014, organizado por el Consejo Asesor de Tecnología Educativa y Educación a Distancia y en conjunto con el C-Paper. Bueno, la convocatoria es abierta a los docentes de grado de las distintas facultades de la universidad que estén interesados en desarrollar algún material digital educativo para sus asignaturas. La intención de esta convocatoria es poder reeditarla año a año. Este año estamos proponiendo trabajar principalmente con las materias durante este segundo cuatrimestre preparando materiales para las materias que comienzan en el primer cuatrimestre del 2017 y las materias anuales. Los docentes que estén interesados en participar tienen que elaborar una idea-proyecto en función de las pautas que hemos hecho difundir a través de la web y aquellos docentes que estén participando en un PIMEC, en un PELPA, en un proyecto de potenciar la graduación y que en el marco de ese proyecto hayan especificado el desarrollo de un material, pueden acercarse con ese proyecto que también vamos a estar enmarcándolos dentro del proyecto de convocatoria. Y hasta el momento, ¿cómo se han desarrollado este tipo de experiencias? ¿Cómo es la participación de los docentes para la realización de este tipo de materiales? Bueno, la experiencia anterior que tuvimos fue muy interesante. Hubo docentes que participaron desde las diferentes facultades, las producciones fueron diversas, hubo videos, hubo materiales, sitios web o documentos hipertextuales, hipermediales. El trabajo es en conjunto con el equipo docente que se acerca y con el asesoramiento del centro desde lo que es el asesoramiento comunicacional, pedagógico y de integración de tecnologías. O sea, es un trabajo a lo largo del cuatrimestre en conjunto, digamos. ¡Gracias!